Dentro del proceso de reforma del Código Procesal Penal, en la comisión que está funcionando actualmente, convocada por el Poder Ejecutivo, se pretende introducir esta institución del juicio por jurado, que es una demanda que nunca fue satisfecha y que creo que estamos en la oportunidad, ante la reforma del Código Procesal, de incorporar este instituto para aquellos casos que susciten conmoción pública en principio y se va a seguir el modelo que se utiliza actualmente en la provincia de Neuquén. Con la finalidad de socializar este nuevo procedimiento, se dispuso en colaboración con INESIP y con la doctora Gabriela Burgo, que es presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, este simulacro que ya se llevó a cabo exitosamente en la provincia de Mendoza. Este simulacro se va a llevar a cabo el día 11 de diciembre. Se abrió también la posibilidad de que ciudadanos se inscriban para intervenir como jurados. Esta gente de INESIP y de otra asociación argentina de juicios por jurados, que actualmente preside el doctor Granillo Fernández, que también va a concurrir el día 11, va a posibilitar que los ciudadanos puedan ver en qué consiste el juicio por jurado y esto se vaya socializando e implica un mayor compromiso de la ciudadanía con la administración de justicia. Creo que es saludable para las instituciones. Gracias por ver el video.